¿Qué tal amantes del fútbol? Bienvenidos a Goldedlo Sudamérica donde verás las últimas novedades de los mejores campeonatos y con los mejores jugadores del mejor fútbol sudamericano i need to kick the habit that my mind is breathing in break out, i've got to see spent all my life holding all of it closely outplayed it in a sense, a feel of discontent i'm finally facing it all, fearless fútbol, 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 fútbol fútbol, 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 fútbol The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I'm with the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 No, 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 no No, 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 no Eso es todo por ahora Dale like y suscríbete para más videos Del mejor fútbol sudamericano Se despide Gol de Dios Sudamérica Y no olvides sonreír siempre Chau chau